Este es un avance de TV Noticias. La Alcaldía de Managua puso a prueba la sala de control para los semáforos inteligentes, que conecta con 20 intersecciones de la capital. Más de 38 kilómetros de carretera inauguró el MTI en el occidente del país, lo que representa mayor desarrollo para esta zona agrícola y ganadera. La inversión fue de más de 700 millones de Córdoba. China-Taiwán promueve una feria laboral en búsqueda de talento humano que dominen el chino mandarín. Y en nuestro segmento Enfoque, abogada de Bernardo III en Houston, Texas, afirma que con la suspensión de su ejecución, inicia de cero este proceso judicial. Detalles de estas y otras informaciones en TV Noticias a las 10 de la noche por Canal 2. ¡Suscríbete al canal!